¡Hola! Bienvenidos todos a nuestro canal. ¿Qué creen? El día de hoy estoy muy contenta. Hoy estamos de manteles largos, porque mi peque cumpleaños... Bueno, y como mi peque cumpleaños, lo quise consentir con una receta muy especial. A él le encantan las pizzas hawaianas. Así que, ¡uh! Vamos a hacer el día de hoy pizza hawaiana. La vamos a hacer desde cero. Vamos a hacer la masa, la salsa y vamos a preparar la pizza con todos sus ingredientes. Esta pizza va a quedar estilo italiana, porque es una masa que queda muy delgadita y crujiente. Yo espero que realmente les guste mucho nuestra receta del día de hoy. Así que, ¡vamos a conocer los ingredientes! Ya que tenemos nuestros ingredientes, vamos a comenzar a preparar nuestra masa. Lo primero es, con el agua tibia, vamos a diluir la levadura. Esta levadura pesa 11 gramos en sobre. Vamos a agregar un sobre completo. Mezclamos hasta que veamos que está totalmente diluida en nuestra levadura. El agua no tiene que estar ni muy caliente ni muy fría. Tiene que ser un agua tibia, ligeramente arriba de tibia. Diluimos completamente. Del otro sobre, vamos a poner aproximadamente la mitad del sobre. Una vez que está diluida totalmente nuestra levadura, vamos a comenzar a hacer la masa. Agreguemos nuestra levadura a la harina. Y vamos a empezar a poner unos cuantos chorritos de aceite. El aceite depende de cuánta cantidad quieran ustedes agregar. Realmente no hay una cantidad exacta. Sí pueden usar otro tipo de aceite, pero de preferencia usen aceite de oliva, porque eso va a hacer que su masa sea más fina. Mezclamos completamente. Van a sentir como la masa se empieza a pegar en sus manos, no importa. Aquí es donde vamos a empezar a agregar harina. De manera suficiente hasta que nuestra masa comience a despegarse de nuestras manos. Pasan su masa a su mesa de trabajo para poder amasarla y seguir agregando harina. Hasta que la masa se despegue de sus manos. Una vez que la harina está totalmente despegada de sus manos y ya no se pega en la mesa, formamos una bolita. Y van a colocar su masa nuevamente en donde la estábamos mezclando. Antes van a agregar un poco de aceite. Lo tratan de distribuir y colocan su masa aquí. Encima de la masa vamos a poner otro poquito de aceite. Ahora lo que vamos a hacer es taparla con plástico, film. Van a tapar perfectamente su masa. Y la vamos a llevar a un lugar caliente. Puede ser cerca de su estufa, puede ser cerca del horno de microondas. Lo que necesitamos es que en este momento duplique totalmente su tamaño la masa. En el lugar caliente va a empezar a crecer la masa hasta que completamente duplique su tamaño. Mientras nuestra masa duplica su tamaño, vamos a ir preparando la salsa para nuestra pizza. Vamos a poner un poco de aceite en una cacerola pequeña. Dejamos que se caliente por unos cuantos segundos. Y vamos a utilizar puré de tomate del que venden en el centro comercial. A mí me gusta esta marca. Pero esto es al gusto de ustedes. Ponemos el puré. Agregamos un poquito de agua a la bolsa del puré para que totalmente salga todo el puré que tenía la bolsita. Lo mezclamos bien. Vamos a poner unas cuantas ramitas de hierbas de olor. Las hierbas de olor las pueden conseguir en donde venden los chiles secos. Y ponemos un poco de consomé en polvo. Pueden ser cubitos de consomé, pueden ser cucharaditas en polvo. Esa es su elección. Vamos a poner lo que sea equivalente a un cuadrito. Y un poquito más. Movemos perfectamente todo. Su salsa debe de quedar con una consistencia un poco espesa. Es la salsa que vamos a poner en la pizza. Que va a ir debajo de nuestros ingredientes. Entonces, bueno, ahorita, como notarán, está un poco líquida. Conforme vaya hirviendo, se va a ir evaporando para tomar una consistencia un poco espesa. Una vez que nuestra masa duplicó su tamaño, como se dan cuenta, bueno, miren, ya está totalmente crecida. Vamos ahora sí a preparar nuestras pizzas. Van a tener desocupada su mesa de trabajo. Vamos a agregar un poco de harina a la mesa. Un poco de harina. Porque aquí vamos a empezar a extender nuestra masa. Vamos a dividir la masa a la mitad. Esta parte la vamos a guardar. Y esta va a ser para nuestra primera pizza. Y empezamos a extenderla con nuestro rodillo. La pizza que vamos a hacer ahorita es una pizza hawaiana. Va a ser cuadrada. Y va a ser grande. Entonces hay que tratar de extenderla lo más que podamos. Si quieren que su pizza quede gruesa, al momento de que la extienden, tratan de que la masa no quede muy delgada. Si quieren una pizza más delgada, bueno, pues la extienden un poco más y forman una masa delgada. Tienen que quedar del tamaño de la charola o del molde donde van a colocar su masa. Van a colocar su masa en su molde. En este caso va a ser una charola cuadrada. Porque vamos a hacer una pizza cuadrada. Van a colocarla en su molde. El molde tiene que estar previamente enmantequillado. Para que su pizza cuando esté no se vaya a pegar. Si queda algún pedacito como aquí que se me rompió un pedacito, tratan de cerrar lo más que pueda la masa para que no quede ningún pedacito rompido. Cortan la orilla de su molde para quitar el exceso de masa. Y nos quede exactamente del tamaño del molde. Y la masa no la vayan a tirar. Es la que nos va a servir para hacer nuestra siguiente pizza. Ya que tenemos lista nuestra masa para nuestra pizza, ahora sí vamos a poner todos los ingredientes. Ponemos aceite a nuestra masa. Este paso al aceite es muy importante. Si ustedes no ponen aceite, su masa al momento de estar cociéndose su pizza se va a resecar. Entonces va a salir la pizza reseca y no les va a quedar. Entonces ponemos aceite bien en toda la pizza. En toda la masa. Y ahora sí vamos a poner la salsa. Van a tratar de ponerla sin llegar a la orilla de la pizza. Una vez que está toda la salsa de nuestra pizza, ahora sí vamos a poner todos los ingredientes. Recuerden que esta va a ser una pizza hawaiana. Entonces bueno, lo primero que le vamos a agregar es el queso. A mí me gusta mezclar de varios quesos diferentes. Aquí es a su elección. Yo le voy a poner ahorita un queso manchego. Le vamos a poner un poquito también de queso gouda. A mí en lo personal las pizzas me gustan con mucho queso. Ponemos el jamón. Ponemos la piña en nuestra pizza. Ponemos la piña en nuestra pizza. Ponemos la piña en nuestra pizza. Y a mí me gusta poner un poco de queso encima de los ingredientes. Bueno, pues ahora sí está lista para que la llevemos al horno. El horno tiene que estar previamente precalentado a una temperatura de 180 a 200 grados. Si ya su horno está desde hace un rato prendido, se la pueden ya llevar al horno. Nuestra pizza va a tardar aproximadamente unos 20, de 20 minutos a 30 minutos. Pero sí tienen que estarla checando, sobre todo cuando vean que las orillas... Y como ven, nuestra pizza ya está. Entonces ahora la vamos a sacar del horno. Ya quedó lista para que la dejemos enfría un poco. Y bueno, pues aquí está ya lista nuestra pizza. Como ven, bueno, quedó fabulosa. Y huele riquísimo. ¿Qué tal quedó nuestra pizza, niños? ¡Liciosa, mamá! Esta masa nos alcanzó para hacer otras dos pizzas más. Miren, una cuadrada y una redonda medianita. Entonces, bueno, ya vieron que la masa que nos sale de dos tazas de harina es suficiente para preparar tres pizzas. Bueno, pues con esto terminamos. Yo espero que realmente nuestra receta les haya gustado mucho. Cualquier duda o comentario lo pueden hacer en la parte de abajo de nuestro video. Recuerden que la próxima semana tendremos nuestra receta de postre delicioso. Espérenla porque es algo muy especial. Y recuerden que cada semana tenemos nuevos videos. El fin de mes tenemos otra receta para peques. Receta divertida. Y también tendremos algunas que otras sorpresas para nuestros suscriptores. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!